Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. Si estás un poco metido en el mundo de Linux, lo más probable es que alguna vez hayas escuchado acerca de kernel custom o kernel personalizados. Kernes con una configuración específica para cumplir ciertas tareas y o necesidades. En este video, que va a ser un poco corto, ya que la mayoría de kernels no tienen mucha ciencia, explicaré más o menos de qué van. Así que sin más que decir, empecemos. Primero, empezaré con Generic. Este como tal no es un kernel específico, sino que es a lo que se refiere cuando se habla de una compilación de un kernel pensado y preparado para funcionar en la mayoría de hardware y en la mayoría de situaciones. Por ejemplo, el kernel por efecto o regulares de Debian, Ubuntu, OpenSUSE, Mangiar, etc. son kernels genéricos, ya que no tienen un propósito específico y son más generalistas. Luego estaría el kernel LTS, o Long-Term Support para los amigos. Que de nuevo, no se trata de un kernel o una configuración específica, sino que simplemente son los lanzamientos de largo soporte del kernel. En sistemas de lanzamiento continuos o Rolling Release, como Arch por ejemplo, este kernel está disponible por si no quieres que utilizar tanto el kernel, y solo recibes utilizaciones esenciales de seguridad sobre el último LTS. En algunas puentes release como Debian, el kernel LTS es el que se pone por defecto. Luego estaría el kernel Realtime. Este es un parche que se aplica sobre el código de Linux y así se compila. Este parche permite que casi todo el kernel sea adelante, con excepción de unas regiones de código muy específicas, regiones RAW, SPINLOG. Esto se hace reemplazando la mayoría de cerraduras del kernel con mutexes. Un mutex, abrillado Mutual Exclusión, o Exclusión Mutua, es un objeto de sincronización que se utiliza para controlar el acceso a un recurso compartido en un sistema en ejecución, con un programa multiproceso. Este se utiliza para garantizar que un solo hilo pueda acceder a un recurso a la vez, evitando condiciones de carrera u otros problemas de sincronización. Cuando un hilo quiere acceder al recurso, primero se debe bloquear el mutex. Si el mutex ya está bloqueado por otro hilo, el hilo solicitante se bloqueará hasta que se libere el mutex. Una vez que el hilo se realiza utilizando en el recurso, debe liberar el mutex, para permitir que otro hilo acceda a él. Volviendo al kernel Realtime, estos mutex admiten la herencia prohibitoria, así como moviendo todas las interrupciones de software a los subprocesos del kernel. Ahora bien, ¿para qué querríamos esta funcionalidad? En los hogareños, en la mayoría de casos no tendrán ningún impacto, tampoco para gaming ni nada por el estilo. Este está diseñado para dar un tiempo de respuesta preferiblemente bajo a eventos externos, como entradas de usuario o lecturas de sensores. Esto en sistemas donde un retraso en el procesamiento podría tener graves consecuencias, como sistemas de control industrial de equipos médicos. Aunque en un caso menos arriesgado, también es usado para producción musical. Luego estaría el kernel Zen o Liquorix, que son en esencia lo mismo. Esto es el intento de proporcionar el mejor kernel de Linux posible para los sistemas hogareños cotidianos, mejorando la capacidad de respuesta e interactividad del sistema, mediante el uso de un scheduler, o programadores de procesos que priorizan las tareas que son importantes para el uso en el escritorio. Zen se basa en el scheduler completamente justo, entre paréntesis CFS, e incorpora una serie de modificaciones al comportamiento del programador para manejar mejor las cargas de trabajo interactivas. Algunas de las características claves de Zen incluyen un carportamiento mejorado de activación de tareas, un mejor manejo de las tareas vinculadas a entrada y salida, y un mejor soporte para procesadores multinúcleo. En esencia, el kernel Zen es bueno para tareas intensivas multinúcleo, como navegar por internet, productividad multitarea, reproducción multimedia, gaming y demás. O sea, que intenta cumplir su propósito de proporcionar el mejor sistema para el uso cotidiano. Luego estaría el kernel Hardener. Este es una versión del kernel que ha sido mejorado para proporcionar una mayor seguridad. Esto se logra a través de la implementación de características de seguridad adicionales, como la protección de memoria, el control de privilegios y la detección de exploits. También se incluyen parches de seguridad adicionales para corregir vulnerabilidades conocidas en el kernel. El objetivo de Hardener es proporcionar un sistema operativo más seguro y resistente contra ataques y explotaciones. Este kernel se utiliza principalmente en entornos de servidores y sistemas embebidos, como routers y dispositivos del internet de las cosas. También se utiliza en sistemas de alto rendimiento y en sistemas críticos. En general, se usa en entornos donde la seguridad es esencial y en donde los sistemas deben ser resistentes a los ataques y exploits. Luego estaría el kernel Sunmall. Este, medianamente parecido a Zen, incluye una serie de parches y características adicionales que se centran en mejorar la experiencia de usuario y rendimiento del sistema. Algunas de las características incluyen mejoras con el soporte de hardware, optimizaciones de rendimiento para diferentes usos, y una mayor estabilidad y compatibilidad. Estas mejoras son enfocadas principalmente en mejorar el rendimiento en, por ejemplo, juegos o navegación web. Luego estaría el kernel Clear. El kernel de Clear Linux está principalmente enfocada en mejorar considerablemente el rendimiento, seguridad y uso energético en sistemas con CPUs Intel, puesto que Clear Linux está creada por la misma Intel. Aunque este suele ser más visto en servidores, nubes y computación de borde, donde se requiere un alto rendimiento y seguridad. Luego estaría el kernel Galium. El kernel Galium, providente del sistema Galium O, es una versión del kernel que se ha optimizado para mejorar el rendimiento y la compatibilidad con hardware de bajo costo. Incluye una serie de parches y características adicionales que se centran en mejorar la experiencia de usuario en Chromebooks y dispositivos basados en ARM. Como la compatibilidad con pantallas táctiles, mejoras en el soporte de hardware y optimizaciones de rendimiento y demás. Galium O se enfoca en proporcionar una distribución ligera y fácil de usar para dispositivos de bajo costo, y está diseñado para funcionar con una gran variedad de hardware, además de las Chromebooks, incluyendo computadoras convencionales con CPUs como Intel o AMD. Luego estaría el kernel Linux Libre. Esta es una versión del kernel Linux que ha sido purgada completamente de código propietario y controlado por patentes. El objetivo del Linux Libre es proporcionar una versión del kernel que cumple con los estándares de libertad y ética de la comunidad del software libre. Esto significa que todo el código incluido en Linux Libre debe ser libremente utilizable, modificable y distribuible, acorde a las cuatro libertades establecidas por Richard Stallman, el padre del software libre. Linux Libre se basa en el código fuente del kernel Linux estable, pero elimina cualquier componente que no cumpla con estos estándares de libertad. Es utilizado en entornos donde se valora más la libertad y la ética del software libre, y se busca evitar el uso de componentes propietarios o controlados por patentes. Estos son los más populares y medio interesantes. No son los únicos, puesto que también hay otros, pero son más de nicho, como Vefio, que sirve especialmente para password y virtualización en KVM, CK, que es una especie de mezcla entre Real Time y Zen, dando un uso más hogareño, PF, el cual incluye varios parches comunitarios, y así con varios kernels que tienen distintas cositas, pero son más raros y de nicho, y personalmente yo no recomendaría mucho un kernel no muy conocido. Conclusión, aunque hay varias modificaciones y parches del kernel, lo más conveniente si eres un usuario hogareño, es que uses el kernel genérico, o muy de repente el kernel Zen. Por algo en la gran mayoría de distribuciones incluyen el kernel genérico, aunque si necesitas cubrir una necesidad que solo te pueda suplir un kernel en el específico, yo diría que si consideras hacer el cambio, ya que puede ser conveniente. Bueno gente, eso fue todo. No olvides dar like y suscribirte si no lo has hecho. Tampoco de comentar si quieres cable un tema distinto, de unirte a mi grupo de Telegram, ni seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo. Adiós. 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 Adiós.